Este es el punto de vista del Partido Socialista de Nueva Canarias. Vamos a intentar también recabar las declaraciones de Mario Cabrera, que fue la persona que ayer defendía la postura de los nacionalistas en el Parlamento en este aspecto, en este punto, en el punto Drillan. Mientras tanto, continúan las noticias sobre la trama de la familia Fuentes, que según apuntan hoy ya algunos periódicos regionales, se puede asegurar que se han pasado toda la legislatura negociando favores a cambio de comisiones. La Policía Nacional se personaba en las dependencias del Gobierno para requisar los expedientes de varias queserías, tanto de Gran Canaria como de Fuerteventura, para poder asegurar que no fue un hecho aislado, sino que parece ser que fue una práctica habitual que pasaba de un año a otro negociando favores a cambio de esas presuntas comisiones. Así ha funcionado esa Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, según apuntaban hoy estas fuentes policiales durante la legislatura, prácticamente hasta que en junio del pasado año fue destituido de manera fulminante Taizet Fuentes. Blas Acosta, Secretario General del Partido Socialista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ayer mismo el Partido Popular pedía explicaciones en el Parlamento a Ángel Víctor Torres sobre esta destitución a la que acabo de referirme, el momento en el que en junio del pasado año se destituya Taizet Fuentes. ¿Había sospechas de que esto estaba sucediendo? En primer lugar, debo decir que sospechas ninguna, entre otras cosas, porque si fuera así no hubiese sido candidato a Antigua. Pero bueno, también debo decir que yo creo que esta paracional está montada en otras ocasiones y me parece por lo que se ha publicado supuestamente con un secreto de sumario, yo creo que va a camino de lo mismo. En cualquier caso, la prescripción de ganadería se lleva por delante. Y aparte, desde ahí, el Partido Socialista ha hecho lo que tenía que hacer, suspenderlo temporalmente de militancia y que hasta que esto se esclarezca. Por otro lado, el motivo de la destitución de Taizet Fuentes en su momento ya se explicó, el sector ganadero se reunió con una situación bastante complicada, con la guerra de Ucrania, incremento de los precios, y pidieron que se hiciera un cambio en la dirección general de ganadería, y así se produjo. Más allá de eso, no ha tenido constancia ni tiene constancia el Gobierno absolutamente de nada. Y le voy a decir también, como responsable del Gobierno, obviamente, en el ámbito del REA, que los precios no se pueden alterar. Y eso lo sabe perfectamente el Partido Popular, o debería saberlo, si aspira a gobernar Canarias. Igual que las ayudas que se han venido publicando sobre las aportaciones que se le dan a los ganaderos por la leche y las cabezas de ganado que tienen, también son ayudas reguladas y con unos controles muy estrictos que tampoco se pueden alterar. También lo sabe el Partido Popular, o por lo menos debería saberlo. Pero, bueno, en cualquier caso, de los diferentes medios de comunicación, los que han ido publicando en estos días, con respecto a esta operación, en la que se ha producido en el caso de Fuerteventura, en el caso que nos afecta a nosotros, con la expresión de Traice Fuentes y la dimisión del diputado Juan Bernardo Fuentes, bueno, esperaremos a que, por lo menos, podamos saber de qué se les acusa realmente, ¿no? Más allá de lo que se está publicando el periódico. Es curioso que los medios de comunicación estén haciendo afirmaciones sobre cantidades de hechos concretos, expedientes concretos, cuando al menos a nosotros no nos costa. Y entiendo que tampoco le costa, de momento, a los abusados, ¿no? Tanto a Taizet como a Juan Bernardo, porque hasta la fecha todavía no han tomado declaración a Taizet. Creo que se van para hacer nadie a… ¿Hasta la fecha no se ha tomado declaración a Taizet? Según las conversiones que he tenido con su familia, hasta ayer no, parece ser que en el día de hoy. O sea, yo creo que es algo desproporcionado, ¿no? Independientemente de que si se han cumplido la ley o han cometido algún delito, pues que obviamente tendrán que someterse al imperio de la ley. Pero, a partir de ahí, yo creo que estas cosas no se pueden permitir y son necesarias. Tampoco creo en el caso, ¿no? Mira, si se precisaba y se tenía una denuncia, pues llamarla a declarar. Seguramente lo hubiesen resuelto. Digo esto independientemente de que al menos no nos costa a nosotros que se haya cometido a ninguna irregularidad, al menos de expedientes de los publicados, en cuanto a las ayudas de la importación de la alimentación animal, en cuanto a los pagos que se les ha hecho a los ganaderos por su producción de leche. O sea, que no lo alcanzo a entender. Pero bueno, en cuanto a este caso, una sorpresa negativa enorme. Y lo reitero, creo que la precisación de la presencia quiere impedar, por lo menos, hasta que esto ocurra. O sea, tengo entendido que en el día de ayer se tomó declaración también a este señor de la empresa, Sandra, y finalmente ha salido en libertad con cargos, pero sin fianza y sin nada, ¿no? Como cualquier procedimiento normal. Pero bueno, obviamente cuando se trata de personas que están en cargos públicos, pues parece ser que es preferible hacer el bombo y platillo, ¿no? Y por lo tanto, no lo sé. Lo que sí sé es que obviamente nos teníamos que actuar como hemos actuado, como partido, pidiéndole, pidiéndole, pues, la dimisión a Gómez de los dos fuentes, apartándole de militancia, tanto a él como a Taizet, y en cualquier caso, como he dicho a sus instantes, si no he tenido conocimiento de este asunto, no se le hubiese permitido con el Código Ético del Partido presentar la candidatura antigua, por lo tanto, sorpresa para todos. En este caso, la Policía Nacional ha entrado, como apuntan fuentes policiales, ¿ha requisado parte de la documentación de todas estas subvenciones, de todas estas ayudas que se están dando a ganadería en el Gobierno? Por lo que tengo entendido, en el día de ayer o antes de ayer, pidieron una serie de expedientes, no sé cuáles son, obviamente no tengo yo constancia de cuáles son, pero pidieron una serie de expedientes. Si en el día de ayer pidieron una serie de expedientes y estaba una denuncia presentada o una trama investigada, me imagino que a partir de ayer es que verán los expedientes y sabrán esos expedientes si coinciden con algo, pero, sin embargo, detuvieron antes de pedir expedientes. Por eso yo creo que ya ha ocurrido en el pasado, ya ha habido parafernales de este tipo y que luego finalmente quedan en nada. Pero, desde luego, la imagen de las personas en las que se ven afectadas quedan absolutamente nada de por vida. Si ayer has pedido o antes de ayer has pedido el expediente, o han pedido el expediente, le han enviado los expedientes que han pedido. Obviamente no sé cuáles son, y aunque supiera cuáles son, lo diría sin ningún tipo de problema. Pero, en cualquier caso, ya le digo, lo publicado por subvenciones en tanto en cuanto a alimentación animal y en cuanto a subvenciones de pago a productores lecheros en Canarias, está perfectamente regulado y reglado. Estas cuestiones, ya veremos qué es lo que ocurre y por qué ha sido, ¿no? Que se han pedido el expediente ayer, pero bueno, significa que antes de ayer habría que detener a las personas de esa manera. No quiere decir que no se tuvieran que llevar o fueran investigados o fueran a instrucción de cualquier julgado si hubiera una denuncia o hubiera indicios de algo, ¿no? Pero yo, honestamente, lo digo y ya lo digo en el ámbito personal, no creo, vamos, para ningún asombro, es un serio asombroso que fuera Juan Bernardo Fuentes y Taiset Fuentes miembro de ninguna banda criminal organizada, ¿no? Para estafar, yo, sinceramente, me sorprendería muy negativamente, pero ya debido a que si han cometido algún ilícito, pues obviamente se le arrecará el interés a la ley, pero a partir de ahí la presión de uno se sabe de interés. ¿Cómo afecta esto, Blas Acosta, al Partido Socialista a 90 días de unas elecciones, siendo precisamente Juan Bernardo Fuentes y Taiset Fuentes, bueno, Domingo Fuentes, su hermano encima, delegado del Gobierno y actualmente al que mandamos un abrazo porque se encuentra con Valesciente ingresado, además, en el hospital de Fuerteventura? ¿Cómo afecta siendo uno de los clanes políticos, en este caso, con un mayor arraigo en la isla de Fuerteventura y con un peso importante, especialmente en la agrupación local de Puerto del Rosario y en muchas de las sensibilidades del Partido Socialista? ¿Le preocupa? Nos preocupa, pero más nos preocupa. A mí, personalmente, lo digo sinceramente, me preocupa más que esto que lo que ha ocurrido. Me gustaría saber, tener una explicación y poder tener una explicación por parte de ellos de lo que se les está imputando en prensa en el momento. Porque es que si hablo con el diputado Juan Bernardo Fuentes y no me dice de qué se le está imputando y qué es lo que se ha podido cometer como delito, como se comprenderá, no puedo saber si me tengo que preocupar más o menos, pero en el ámbito de la gestión que han hecho, que es lo que me preocupa realmente, no lo veo de esta manera. Yo lo que sí veo es que, obviamente, esto no ayuda para nada al Partido Socialista ni tampoco el Partido Socialista puede ser responsable de una supuesta mala praxis, de alguien que le está imputando algo. Pero, por lo tanto, preferiría saber, por lo menos, de qué se está hablando para luego decir, pues, obviamente, usted, pues, sí, ha ocurrido esta situación y esto no está bien y, por tanto, es culpa nuestra por haber confiado. Pero, primero, tendría que saber algo. Es que no me guste. Yo he sufrido mis carnes muchos años y, sobre todo, en esta isla de Portaventura, el que todo el mundo opinara y creyera de que se habían cometido ilícitos penales por mi parte y, finalmente, quedaba suelto absolutamente de todo. Por lo tanto, tengo que ser coherente con lo que he dicho y mi primera persona. De acuerdo. Pues, estaríamos muy pendientes de esas declaraciones, de cómo prosiga también la investigación y, por supuesto, de la presunción de inocencia. Claro que sí, en una primera instancia. Blas Acosta, gracias por participar. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días.